Así que estamos, bueno, un día especial, como vos bien los decís. Estamos acá en la puerta ya de los jugados federales a pocos minutos de escuchar el fallo de lo que es esta causa contra Levín, contra un empresario. Así que, bueno, acompañando tanto a las organizaciones de derechos humanos que han asistido acá con escenario, que van a ver grupos de cantantes. Y bueno, esperando a la expectativa de lo que va a ser la sentencia y esperemos que, bueno, que salga una sentencia justa y veamos, estamos hasta eso, expectante, como te digo. Y bueno, esperando y acompañando del Ministerio de Derecho Humano y Justicia en todos los juicios de lesa humanidad, como ya es una costumbre. Y bueno, y hoy acompañando acá físicamente a todos los compañeros aquí presentes. ¿Cómo han acompañado desde la Secretaría de Derechos Humanos a todo este tipo de causas? Y bueno, de este tipo de causas tenemos un área que es el área de la memoria, la verdad y la justicia, que acompañamos absolutamente de que se comienza mucho rato antes del requerimiento de la elevación a juicio y acompañando durante todo el juicio con personal de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia de la provincia, también acompaña de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y justamente hoy acompañando también con todo lo que es el escenario, el sonido, la pantalla gigante. Así que todo eso es también una colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos. Así que acompañando a todos los compañeros, porque como yo dije en un principio, todos los compañeros que han desaparecido están presentes hoy en la memoria y en el corazón de todos los militantes que están acá presentes y acompañando un fallo tan importante que es en un juicio de lesa humanidad y algo tan emblemático y de tanta trascendencia para la sociedad.